Un Splash Muchas personas tienen la errónea creencia de que entre más personas están involucradas están en su vida, son más afortunadas. Y, si bien eso podría brindarte cierto tipo de estabilidad emocional, en realidad es todo lo contrario, ya que solo buscas llenar tus vacíos a través de seres que no tienen relevancia en tu vida. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros nos enfocamos en lo intangible, en lo que sucedió o va a suceder pero nunca en el aquí y el ahora, de acuerdo a un estudio llevado a cabo en la Universidad de Harvard, las personas tenemos una capacidad Asombrosa de centrar nuestra atención en cosas que no están sucediendo, una de las primeras reglas para tener una vida más plena y libre, es aprender a eliminar de su existencia todo aquello que te hace daño y que no aporta nada positivo. El arte de ignorar para ser más feliz Si bien aplicar la regla de ignorar puede resultar complicado en un principio para muchas personas, es uno de los mejores métodos para alcanzar la plenitud que tanto necesitas, es necesario eliminar a algunas personas de tu vida que simplemente no aportan nada. Eso te permitirá avanzar en todos los sentidos. De acuerdo a una investigación publicada en la revista Life Sciences, las relaciones personales que nos ocasionan estrés o sufrimiento afectan a nuestra salud mental, ya que experimentamos un aumento de cortisol en sangre y de la presión arterial, hasta el punto de correr el riesgo de sufrir problemas cardíacos severos. Un Splash aprende a ignorar a las personas que no valen la pena es necesario que lo hagas lo más pronto posible. Es fácil identificar a las personas que merecen tu atención y las que no, así que es momento de que tomes conciencia y empieces a tomar distancia. Para ayudarte en el trayecto, deberás tener en cuenta lo siguiente, ignora las críticas y enfócate en tus propios intereses. Está claro que siempre habrá comentarios positivos y negativos en cuanto a tu persona y lo que haces. Así que lo primero que debes hacer es aprender a ignorar inteligentemente, no te molestes ni desgastes tu energía tratando de responder los comentarios. Enfócate en tus objetivos será la mejor respuesta para aquellos que no creen en ti. Demuéstrales que tienes la suficiente fortaleza para lograr aquello que tanto deseas y que no necesitas de su aprobación para hacerlo. No trates de cambiar al prójimo, es inútil que te concentres en querer modificar los pensamientos y comportamientos de otras personas. Antes bien, aprende a ser tolerante y aceptar que no siempre las personas estarán de acuerdo con tus puntos de vista. Establece prioridades si te sientes frustrada o estresada, te será más difícil reconocer tus prioridades, así que es necesario que te relajes para reflexionar sobre qué situaciones y qué personas tienen auténtico valor para ti. Priorizar no es únicamente ignorar lo que nos hace daño, priorizar de verdad significa reorganizar nuestra vida para encontrar espacios propios para ser felices. No le temas a tu persona, acaso temes conocerte a ti misma de manera profunda, cuanto más libre y ligera, mejor. Estar mucho más ligera implica, como ya te comentamos, eliminar a personas innecesarias de tu vida, también es necesario que priorices tus intereses antes que los deseos de los demás, ignorar con inteligencia, psicología, truco, relaciones personales, mejorar, integridad, mujer, sabia, cómo ignorar. ¡Gracias!